Han hecho una pregunta en el programa de Radio Nacional de España de hoy domingo por la mañana que han venido a Segovia y que dice, somos las decisiones que tomamos, nacemos o nos hacemos. ¿Habéis oído ese dicho que dice que no hay dos copos de nieve iguales? Es cierto. Os lo voy a explicar e ir pensando en lo que os he dicho al principio. Imaginaros en una gélida y húmeda noche, ahí muy arriba, en algún lugar, una pequeña cantidad de humedad empieza a crecer y a descender. En el mismo lugar podríamos decir exactamente un milímetro al lado, otra gota con la misma cantidad de humedad se condensa en el mismo tiempo y empiezan a caer hacia el determinable viaje que termine posándose en el suelo. Cada una de esas gotas va atravesando espacios llenos de frío y se van formando pequeños segmentos que a su vez hacen una especie de estrellas, lo que conocemos como copos de nieve. Exactamente, la humedad está en el aire, pero lo que hace que el segmento del copo de nieve se vaya formando son las impurezas que se encuentran, microscópicas impurezas que están por ahí, por el aire. Y así cada copo se va haciendo diferente metro a metro. Podrían haber nacido dos gemelos y haber nacido en la misma casa, pero inevitablemente hay momentos en los que se separan y cada uno va recibiendo unas impurezas de la realidad. Somos nuestras elecciones. Tomar las riendas de la vida y decir que inevitablemente estamos condenados a repetir los mismos ciclos. O salimos del bucle. Todos, no vale rendirse. Mientras hay vida y esperanza, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y remontar otra vez el río de la insalubre para ponerse en la cumbre como esa piedra de Sísifo que tenía que subir a esa montaña. Te vio esa labor. Al ver, después de estar en la cima, se me desvanecía entre las manos. ¿Qué es eso de la filosofía? ¿Qué son cuentos que nos cuentan? Que siempre se contaron. Cualquier lengua, en cualquier dialecto, en cualquier idioma. Fábulas. Fábulas que nos dicen que hay que vivir en el amor. Vibrando en el amor. La curva de la cadena de ADN. La espiral. De cada cadena. Se conecta, depende de la vibración del cuerpo. Cuando pulsamos en miedo y vibraciones lentas. Se conecta el ADN y pulsa. De tal forma que no llega a conciliar todo lo que somos. Nuestra esencia. Cuando pulsamos en amor y en alta vibración. Nuestro ADN. Esos palitos. Esos bastoncillos. Que conectan los dos lados de la espiral. Al aumentar la frecuencia. Se activan con mayor densidad. Y lo que somos se hace más robusto. Tenemos que estar seguros de que hemos construido lo que tenemos. Estemos donde estemos. Somos los responsables de lo que ha pasado con nuestra realidad. Porque es el único modo de que consigamos lo que queramos. Márcate un sueño que te dure toda la vida. Coño, ¿qué sueño es ese? La paz mundial. La paz mundial era obvio. No hay utopías. No hay imposibles. La imaginación es el límite. Visualiza y crea. Está en tu mente. Está en tu mano. Si crees en lo que haces. El camino es fácil. Naturalmente es fácil llegar cuando sabes a dónde te diriges. Difícilmente hacerlo si no sabes a dónde vas. Apunta a la diana. Estás a tres metros. La diana es como una paellera. Tiene 50 centímetros de diámetro. Tú intentas siempre dar en el centro. Tu brazo oscila. Haciendo círculos a lo tonto. Te balanceas. Y tiras el dardo. Perdonad, no quería disparar. Yo no quería poner el ejemplo que estés donde estés, de aquí a tres metros o a tres años, algo podrás elegir. Que es más fácil llegar cuando sabes a dónde te diriges, que la meta final es para el mundial, pero que tú tienes que estar bien. Tú, 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 yo también. Yo sé que estoy haciendo algo mal. Pero estos borrachos solo tiramos la bota al río y bebemos agua. Canaritos, que os quiero mucho, os pido, os pido, os pido por el gorrito. Que cantáis muy bien. Cantáis porque os queréis escapar. Me lo dijo un chico de aquí del YouTube. Que cantáis porque queréis escaparos. Si os habéis podido escaparos, no os habéis escapado. Tenéis ahí un montón de fruta. Al piste que no os falten. Voláis un montón, nos dais loritos. A mí me gusta mucho. Bueno, lo que iba a decir. A la pregunta de la radio que acabo de escuchar, sí. Estamos construyendo la realidad que habitamos. En realidad hay una palabra que define con exactitud eso. Estamos co-creando la realidad común. Co-creando. Entonces, tú puedes ser un bichito raro. Pero tienes que entender que la gran mayoría de bichitos son el bichito grande que antes de que saliesen bichitos con cabeza y columna vertebral existía. Que era una cosa que estaba latiendo con pulsos eléctricos llamando como quieras. Que se desvanece cuando te mueres. Lo que dicen que pierdes 21 gramos de peso. Pues todos los seres vivos les tiene que pasar algo parecido. Y es esa energía que se va reinsertando una y otra vez. O eso. O que me han metido en mi vida de Raúl. Y de aquí no puedo salir. Porque a mí todo me resulta más que familiar. Y no es bueno lo que viene. Pero al mismo tiempo sé que me va a servir para aprender. Entonces digo, bueno, si me tengo que sacar el carnet puedo tener pánico a chocarme con los coches que me encuentre en la clase y a coger el coche por primera vez. Pero si lo tengo que aprender y entonces digo, me dejo llevar, que me pase. Si es que yo estoy muy bien. Mi corazoncito, mis neuronas, mi mente está muy bien, muy encajada. No veo lo de la basurilla y eso no lo veo. Porque de verdad, a lo mejor no lo entendéis. Cuando alguien llega a cualquier casa y se queja de algo, ¿cómo tienes esto? Pues eso siempre ha pasado y normalmente tenéis las casas limpias. Eso es porque alguien va a vuestras casas. Pero aquí prácticamente no viene nadie. Y la gente que viene me respeta. Porque yo tampoco les digo, ponte a limpiar. Pues no, les acomodo un poco los espacios. Y vamos pasando el día. Es que no... Y en el fondo sé que estoy eligiendo al dejar la mierda, que hay una energía que pulula por ahí, por el prana, que se me pega por los pies. Por ejemplo, ayer tenía frío porque se hizo tarde y me acosté con esta camisa y luego me la quité ya cuando estaba a punto de dormirme. Pero salgo con ella a la calle y eso he oído que es muy malo. Cosas así como... Que lo que le toca el aire del exterior o tocas alguna cosa con esa ropa o si entras con las zapatillas y pisas por toda la casa con zapatillas. O lo que oí el otro día que hay que tapar en el cepillo de dientes siempre el cepillo porque cuando tú tiras de la cadena las bacterias salen para afuera y hay que cerrar la tapa del váter antes de tirar de la cadena, ¿no? Porque si no se mueve todo ahí y sale para afuera y... Pero debo de ser de hierro. Yo todavía me acuerdo, desde muy pequeño, me he entrado unas diarreas impresionantes que falté a clase durante un par de días y estuve tomando tan en gel porque se heló, heló en alcobendas y me hizo mucha gracia ver charquitos en la calle por donde yo iba, se hicieron charcos y se había congelado una finísima capa de un centímetro, medio centímetro, os lo podéis imaginar. Y yo, recordándome mucho a los flashes, comía, comía un poco, comía un poco hasta que ya dije, bueno, esto no quiero comer más, ya. Y me decían, no coma, mi hermano, él ahí vamos al colegio, me hacía ilusión, mira, hielo hay, qué bonito, ¿no? Comerte un cacho de hielo que se ha helado. Yo era muy pequeño y era la primera vez que veía hielo, ¿no? Y ahí me inmunicé a todo porque ese charco estaba hecho de una poza donde pasaba el barro y había partículas ahí. Ese charco, visto, nadie bebería de un charco del suelo y fue como beber un charco del suelo. Y otra cosa me pasó parecida cuando vine aquí a Segovia y hice una ruta por ahí un día que tenía mucha sed y digo, bueno, pues meto el agua en el río de aquí del Eremma y bebo hasta que se me quita la sed y estaba muy fresquita y bebí bastante. Y eso sí que fue mortal porque me... Entonces lo elegí yo, lo elegí yo porque eso te inmuniza. Entonces tenemos que darnos cuenta de que hay que guiarse y fijarse en las señales que están ahí para que las ve. Porque estamos co-creando la realidad común y te dirás, lo mejor para mí es lo mejor para todos. Y la respuesta es sí. Porque si ganamos todos el único que ganas eres tú y tienes que pensarlo así porque mientras no ganemos todos tú no vas a ganar tampoco. El que tenga mucho, el que tenga poco, el que tenga lo que sea tenemos que tener todos de todo. Lo que está pasando con las migraciones en Latinoamérica eso es una burrada. Nos estamos volviendo locos. y han hecho un plano ahí con el Dune. Voy a hacer un vídeo dentro de poco hablando de lo del Dune y el acelerador de drones. Ya más o menos tengo una sintaxis de lo que quiero contar. Y bueno, espero veros pronto. Un abrazo grande. Y lo del programa de la radio, que sí, que somos nuestras elecciones. Os tenía que contestar. Gracias. Os estoy escuchando, ¿eh? Creo que deberíais cantarnos algo ya. ¿Lo veis? Si no vienes, pero quiero sacarnos. ¿Lo veis? Os estoy escuchando, ¿vale? Os quiero mucho.